Desde diciembre del año pasado, dos vecinos colindantes a este sector se comunicaron conmigo para exponer la preocupación que ellos veían pasar camiones y chatas, cruzar directamente por esta calle, la Arralde, hacia Estanislao del Campo, en el mismo sector donde ya tuvimos un accidente muy grave con un niño del jardín de infantes. Eso motivó que fuese a la municipalidad y hablara con el secretario de Seguridades poniéndole el tema, con el director de vecinalismo también. Me derivaron con el señor Guillermo Pítaro, que se desempeña en seguridad, buscamos este sector en internet, en el Google Maps, averiguó él y en Catastro está como calle abierta, o sea, no se ha hecho un instrumento legal para cerrar esta calle. No estamos cuestionando que se abra, estamos diciendo esa situación, porque nosotros pedimos que se pusieran unos tochos o una barra o una cinta para que no cruzaran, porque nadie espera que aparezca un camión en una calle que está cerrada y sobre el Estanislao del Campo, que es una recta de 1.500 metros. Silvia, parece, digamos, una ridícula, es pedir algo que anuncie que la calle está cerrada, porque en definitiva cuando nosotros miramos, es una calle sin salida por donde se la mire, porque tiene el cordón construido, es decir, ¿a quién se le podría ocurrir subir el cordón y cruzar y tener acceso a la otra calle? Sin embargo, es lo que pasa. Sí, nos asombró nosotros también, se lo hemos expuesto al director de tránsito, al señor Beto González, y me dijo, Silvia, pero la calle está cerrada, la gente ve. Sí le digo, la gente ve, pero no respeta. Es un problema de educación vial que tenemos en Río Tercero. Yo no sé si esos choferes de camiones, de empresas hasta muy conocidas de Río Tercero, no merecen que se les saque el carnet, porque están jugando con la vida de toda la gente que está transitando por aquí. Es muy riesgoso lo que están haciendo, pero bueno, no sabemos qué hacer. Entonces acudimos a ustedes para crear un poco de conciencia. ¿Cómo es que hacen este caminito? Es decir, ¿suben el cordón? Tienen el camión de la construcción, pasa directamente acá, derecho así y allá doble. Ahí doble, se va para allá o doble para allá. Es decir, ¿suben el cordón y tienen acceso? Yo, lo vieron los otros vecinos también, o sea, somos varios. No es la única calle en la que tienen esta problemática. Si bien esta calle fue cerrada, adrede, cuando construyeron el colegio, hay otras calles que tienen esta forma, que son cerradas y lo mismo pasan. Sí, ahí se repite también en la calle Boidy, que por ejemplo transportistas de camiones también pasan por la calle. Bueno Silvia, esta particularidad es precisamente haber cerrado una calle que en principio era una calle abierta por la construcción del colegio. Claro, fue un pedido expreso de las directoras de este momento al señor Intendente Martino en el 2008 porque el acceso al comedor está sobre esta calle, sobre la Arralde. Entonces era como muy peligroso. El doctor Martino accedió a esto pero no creó el instrumento legal. Entonces nos encontramos en este momento sin la posibilidad de colocar nada que obstruya el paso, viendo que la gente no lo respeta. Claro, claro. Bueno, y lo mismo sucede en la calle Contigua, que sí es una calle cerrada desde el origen. Exacto. O sea, nos encontramos con eso, con que el ciudadano común no respeta las normas de tránsito en estos dos lugares que son peligrosos. O sea, el acceso a la Estanislao del Campo de una manera que no está permitida, digamos, pone en riesgo a toda la gente. ¿Qué propuesta han realizado ustedes? Por ejemplo, la de colocación de árboles, nos decías recién. Ahora estamos, sí. Tuvimos una reunión de comisión el miércoles pasado y ante esto de no conseguir avances en la municipalidad, porque también lo sabe el Consejo Deliberante esta situación, han venido concejales a este lugar, los hemos acompañado, pero no se han conseguido avances. Avances en serio, en una ordenanza. Entonces, lo que hemos decidido es poner árboles. Árboles con tutores y con algún cartelito, alguna cinta amarilla, algo que indique que aquí no se tiene que cruzar. Algo blando, pero de alguna forma de llamar la atención. Algo blando, pero de alguna forma de llamar la atención.